Hola Pekas y Pekas, estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí en Panchito Gamer Y hoy hice un videito reaccionando Y por mis subs estoy muy contento Hemos llegado a 30 y algo de subs Y sí que estoy contento Así que me haces un video de FIFIRA Y como había dicho en el video anterior de FIFIRA Vamos, va, yo iba a mejorar Ya mejoré, pero a veces me agarran Esperen que estoy girando mal A veces me agarran sin arma y de atrás No puedo hacer nada, pero... Chata Pasa, pasa Con lo que le dije Eso que iba a editar el otro video Mañana Digo, mañana no Cuando vuelva a Argentina A mi país Voy a hacer un nuevo video Allá lo voy a hacer mejor nada más que acá Y... Anda medio medio de FIFIRA y todo eso Y también voy a editar Porque... Es que tengo miedo que... Voy editando todo así Y cuando edito se me corta Y... Se me llega a cortar y tengo que hacer toda huella Así que... Bueno... Uy, no me ha ocurrido todo De acuerdo a nada Por fin... Por fin... Por fin... No me ha ocurrido nada más... Están formando... Un ejército de monos O... Al menos el hombre que nos dirige a... Dago... Duramano... O algo así... Le voy a tocar la mano por mi cara Sin cara a llevarse mi dragón ¡Por el mío! No lo estoy haciendo... Yo no lo siento Pero no me voy a meter porque... Ya veo que me mata Agárramelo Por eso no quiero grabar videos acá No lo quiero Así que No voy a caer Voy a venir por acá Tío, me anda re obligado Pero tío, ¿cómo se va a morir? Tío Me está jodiendo Tío Vamos a jugar otra porque media... Bueno, nos vemos en la próxima partida porque esta fue media-media Bueno, aquí vamos a caer... Como era en la otra partida, el wifi me falló Me falló Me falló en serio, no sé qué me pasó Porque una guerra es lo que quiere hijo Ahí, ahí, ¿dónde puedo bloquear? Ahí, 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 ¿dónde puedo bloquear? Oh, ya, ya. Oh, ya, 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 ya. ¡Toma! ¿Cómo? Estás viendo una película. Estás viendo mi arruinita. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es que me viene para el culto. ¿Qué mierda? Maluma, baby. ¡No! Voy a correrlo Ahí está No, sí Ahí está Está aburrida la partida Es que tampoco tengo nada para hablar Porque no sé No me va a pasar nada No le puedo contar nada Si no, no me pasa nada Quiero encontrar gente Para no aburrirlos a ustedes hoy Si no, me quedo Lutiendo por ahí Pero No lo quiero aburrir Ya me voy A zona que debe haber Un par de pimpollos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh, tío? ¿Por una persona ahí está? Muérete Muérete Hijo puta Muérete Muy bien No, tío No, tío Allá It's world Ok 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 Me voy a dar rato de campo ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡No! Bueno Me agarró con un carrito ¡Oh! Dejaremos esto por aquí Y cuando llegue a mi casa Voy a grabar más Con editarlo y todo eso ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Bye!